¿Y el LGS gris de quién es? No sé ¿El LGS iría de ustedes? Puede ser, porque lo vi saliendo como ese derecho Si El no No, no es 420 el LGS ¿Ese auto violeta de quién es? No, ese es 420 No somos ni un LGS nosotros, ¿verdad? No, el LGS creo que es morado R8, R8 y hay un auto ahí con luces violetas No, no recuerdo Ah sí, me estoy confundiendo en una banda, hay un R8 ahí también R8 amarillo No, R8 está ahí parado, está enfrente de Fleca ¿Quién es el que está enfrente de Fleca? No, el R8 ese es 420 ¿También es 420 el Fleca? ¡Ey pobre! El auto con luces violeta viene ¿Qué pasó? ¿Quién seré tú? ¿Por qué no se apagan? Ahorita Ahorita ¿Hm? Ahorita Ahorita Y saquenme la serie Sácate la máscara ahí Me va re mal ¿Por qué me tendría que sacar? Porque yo lo digo Y vos eso identifícate Identifico? Ok Sí Soy... Soy... Soy nameless, bro Ah bueno, manero, bro Para que apagó la luz, pero... Dale Pero no apuntes, bro Ahora te pareces debajar el auto ¿Y de quién es? Porque son los... ¡Hija de puta! ¿Serio hizo eso? Soy, soy, soy ¡Hija de puta! Loto, este no da por su auto, no da por más Calé por radio, eh, calé por radio Sí, sí, sí Síganla, síganla Está toda cogida, amigo Tiene una pepístol Rompieron el auto ya Nos van a romper el auto, eh ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí no, adelante, eh Hay una rebelde adelante, cuidado Sí, hay algo adelante, eh La rebelde es de ellos Perdón Para la concha, tu madre No Es que frenaste como de golpe ¿Te van a meter para acá? Está en la parte de atrás, eh Sí, sí, la rebelde está ahí atrás Cuidado, cuidado No, va... Hay que darle, tira el auto Me bají, me bají sin querer Arregla el auto No, 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 pero no... Vela Sí, sí, perdónale, perdónale, perdónale Reula, por atrás Le va la regla El auto da, el auto da Tángelo, tángelo de la regla ¡Párate! Qué grana, eso No, qué pasa Para acá, tira de la regla Arriba, el techo, están arriba, el techo Tú me dices abajo Estoy acá, estoy acá con el estrozo Estoy acá con el estrozo Tírate para acá, tírate para acá Tengo miedo a la regla Cuidado, cuida, cuida, cuida Cuidado, cuida, cuida Estamos acercando, ah Estamos con los LOS, también Sí, lo tengo con los LOS Estoy yendo O sea, no, no Se quieren ir, se quieren ir, eh Se quieren ir Se quieren ir Se están yendo Se están yendo, se están yendo Hay que ver los del techo Los del techo se bajaron Pero yo estoy siguiendo al mismo auto que estábamos persiguiendo desde un principio Estamos en Federal nosotros Salud Gracias Cuida, cuida Cuidao, cuidao Estamos yendo, estamos yendo a su Terry Estamos yendo para el Terry LOS Nooooo Si yo, donde então vamos Alejare Nosotros estamos en la gasolinera amigo Ah, estoy yendo, estoy yendo Voy en mi corveta, amigo Que se les cae el auto Auto, de vuelta Estamos yendo para el casino Está viniendo para... ¿Querés que me frene el casino? ¿What? ¿Le está tirando a la policía? No... Le tiraron a la pole Son los estupidos Poli, yo me cargo Son los idiotas, no lo podré creer Me pinchó a mí la pole, amigo No, amigo, le tiraron a la pole Estamos yendo para el sur Estamos literalmente en Bilboos Bajo Sí, ¿eh? Le disparé ¿Dónde, Leo? ¿Dónde está todo, Leo? ¿Vos sos el tercer auto? Por ruta a hospital Se tiene que dar ese auto Seguí, seguí, seguí Están en la ruta Como para doblar a la derecha Pero hay este poli de mierda ¡Poli, que yo no soy, pelotudo! ¡Nosotros no estamos, poli! ¡Yo no soy, pelotudo! ¡Es, coso morado, quién es! Sí, pero ya me estaban tirando, los pelotudos Estos se quedaron por acá Cayeron, escúchame, estos están en la autopista está bajo el pilux amigo, se les tiene que haber quedado el auto por acá, cien por ciento, los recalé a tiro que va acá abajo, que va acá abajo, que va acá abajo y donde están ellos, llame muévanse porque ya me han cagado a tiro tanto y no les hice nada, muévanse porque los cago a tiro ustedes bueno no, ¿ustedes no seguían a alguien? ahí le gritan a poli amigo, me va a seguir la poli amigo los voy a tener que cagar a tiro al poli amigo porque el pelotudo en los le disparó pensando que capaz era yo y la poli me empezó a pinchar a mi y me cagaron a tiro amigo ya, yo los mato ah, me van a tirar, me van a tirar necesito que me vengan, cubos, cubos, cubos ah, chas, chas que hijos de puta que hijos de puta, le voy a cagar a tiro voy, voy, voy contigo, nos bajamos, cubos contra la poli acá vi la poli, acá vi la poli soy yo, soy yo mi corredor soy yo no, amigo, sos un idiota ah, pero mal auto para traer todo el mundo me pasó por encima cuidado, yo tengo cubos, metido bueno, la poli se fue, eh la poli se fue no, tengo cubos poli se fue, poli se fue, poli se fue los podemos agarrar, eh venga, 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 venga corralos, yo voy a correrlos para que no maten a Leo pero, vengan, vengan si vos tenés lugar claro, tiro, claro, tiro parado, si, 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 le estaba tirando a la mía y era la derecha para barrio, barrio de esa gente lo siguió al traverso de la playa, claro mantenemos ya le dije que se frenara, eh ah, si, si, igual esa no se va a frenar, eh, que ahora la tiro hay una lancha, eh frénate, frénate me lo pincho la pinché patinó, patinó, patinó le pinchamos, le pinchamos, le pinchamos decida que se baje, ya bájate te vas a bajar, no te quiero agredir ámele, verga, el auto no, es que ya no se, ya no puede casi ni conducir no bájate uy, uy dispara ¿quién dispara? ya, a mí ese auto no se le va a mover más decida que pare se están dando masa en el, en la playa ¿qué onda? la policía están todas las ruedas pinchadas ahí ¿dónde andan? disparanle para que se le quede a mí eso vamos, pero no salen, no, se van a botar no, no, se van a botar ¿dónde están? ¿dónde están nuevos? creo que están todos los duelosos, cosa mía ¿dónde están? en la playa, playa, en el barrio, abajo de la playa, güey se están dando masa ahí ya, bajate, bajate, levanta la mano ya, 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 mucho, ya parate ya, mira, venimos siguiendo hace dos minutos ya se paró ¿qué está haciendo? ¿por qué es capaz? ¿qué es capaz? bueno, para ¿con quién estás quedando a tiro conmigo nada más? aprende a respetarnos ¿dónde está otra gente? ¿dónde está tu gente? ¿están cliente con la poli, qué no? ¿dónde está el auto? Es la camioneta, la camioneta, la camioneta de ellos Vení, vení, vení ¿Y dejamos a esta pendeja acá? Sí, sí, déjala ahí Ven, ven a... Ah, es la poli Eh, nos va a tirar la poli, eh Nos está tirando la poli, nos está tirando la poli Sí, la poli se acaba de dar Contra una banda ahí No, ¿qué? Nos está tirando la poli, güey Tírenle, 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 tírenle a sus higiatas Creo que estos de ahí son los de losa, men, eh Están bien la mierda Alguien sin esa zona, no sean pelotudos, ya está No, no, no se agarro y no tire con la policía Vámonos, no Eh, amigos, me hicieron verga De atrás, de atrás, de atrás ¿Qué haces? Muerto otro Muerto otro Muerto otro Ayuda, 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 güey Cúreme, púreme, me he chalequeado Amigos, pudo moverme de acá, güey Sale, 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 sale Amigo, ¿qué pasó? Júrame, por favor ¿Qué hicieron al primo? El primo se bajó y se puede sacar el arma al frente Asesinaron al primo ¿Pero qué pasó con el auto? ¿Vieron? ¿Vieron, Poli? De ahí no puede salir, eh No lo dejen, amigo Muerto, muerto, muerto Gracias, gracias